¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Mucho! Así que les vamos a enseñar la parte de arriba Cómo se ve Acá abajo, miren No pensaba que iba a estar así de alto Pero ¡Wow! Está bien bonito El mar, gente pescando Miren, se te cae un zapato ¿De aquí? Sí ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta sí que es diversión para toda la familia, niños de todas las edades. Miren todos los jovencitos que están listos para subirse a este viaje. Vamos a ver cómo nos va. Kima, Texas está localizada a solo una hora de Houston, justo en el sur, pasando Pasadena, Texas, en medio de Laporte, Texas y Lake City, Texas. Kima Boardwalk es un parque que está localizado en esta pequeña ciudad que se llama Kima. No solo puedes disfrutar de los juegos de mecánicos que tienen aquí, pero aparte disfrutar de riquísimas comidas de carnaval, como esta que ven aquí, que no te la sirven en todas partes, el famoso Funnel Cake. También puedes disfrutar de una margarita o una cerveza mientras vas caminando con tu familia para que tus niños se diviertan un poco. Tú también puedes disfrutar de algo y relajarte un poco. A los papás les encanta la famosa pierna de pago. Esa la cocinan aquí mismo, justo en un asador detrás de este puestecito también, para que ustedes también, los padres, tengan algo rico que disfrutar con toda la familia. Este parque está abierto a partir de las 12 del mediodía. Ustedes pueden venir un poquito más temprano para encontrar acceso al estacionamiento completamente gratis, porque cuando el estacionamiento gratuito se llena, entonces tienen que pagar adicionalmente 10 dólares por el estacionamiento que les permita entrar al parque. Así que yo les recomiendo que vengan como eso de las 11, 12 y media. Y también les recomiendo que traigan efectivo, porque hay muchas maquinitas, hay muchos juegos de 3 dólares, de 5 dólares, donde ustedes pueden traer a los niños para que ellos jueguen algún juego y se ganen algún premio. Casi, casi como un carnaval. Está súper divertidísimo, porque tienen muchas, muchas, muchas actividades que hacer para toda la familia, para niños y grandes. Les recuerdo que Kima Bulwark es un parque de diversiones que tiene vista hacia la playa. Así que caminar alrededor del parque es realmente refrescante, porque viene toda la frisa fría del agua. Aparte, pueden disfrutar una mesita afuera, donde pueden disfrutar de una buena comida. Aquí, en realidad, vimos que los precios no son absolutamente nada caros. Regularmente, como cualquier comida, 10 dólares o menos, pero estarían ustedes disfrutando de la comodidad de estar en un parque afuera, no tendrían que estar encerrados, tienen su parque de diversiones, así que ustedes pueden disfrutar su comida mientras los niños juegan en el parque para niños pequeños. Hay muchísimas cosas que se puede hacer en este parque. Está realmente bien, bien, bien divertido, bien completo para pasar todo el día por acá. Claro que hay actividades que pueden hacer también extra, como por ejemplo, subirse al barco La Bestia, que les lleva a dar un paseo alrededor de la playa, muy, muy divertido. Pero les recuerdo que tanto el barco como las caritas pintadas para los niños y las caricaturas que te pueden dibujar también, todo eso es completamente separado del precio que incluye el ticket para Kima. El ticket para Kima Burwock solo incluye los juegos mecánicos, que pues son bastantes y el precio de adultos son $24.99, así que me parece excelentísimo porque tienes acceso a todos los juegos mecánicos para los niños y para los grandes. Así que esas son las cosas extra que quieren hacer del lado izquierdo de lo que es Kima, eso sí es un poquito más extra. Aquí pueden disfrutar de al menos 10 juegos mecánicos para chicos y grandes. Así que por esa razón, porque es fácil de acceder, porque es económico y porque realmente es diversión para toda la familia, nosotros le damos a Kima Burwock un 10, porque realmente está súper divirtidísimo venir para acá para toda la familia. Se los recomendamos. Ok chicos, y realmente se nos hizo como que vale mucho la pena venir aquí porque la entrada es completamente gratis, viene la mamá, viene el papá, hay actividades para los papás, los pueden venir, comprarse su pierna de pollo, comprarse su pierna de, ¿cómo le llaman ese turkey? De pavo. De pavo y andar comiendo, comprarse su cervecita. Las mujeres pueden venir, hay muchas tiendas para comprar, pueden comprar joyas, pueden venir a comprar algunos recuerditos, vienen las niños y los niños se pueden pintar las caritas, y pueden aparte venir a todos los juegos de diversiones. Así que se nos hizo muy muy divertido venir aquí porque si hay diversión para toda la familia. Simplemente puedes pasar todo el día acá y no se siente. Y lo más bonito es que nosotros, yo, especialmente yo, yo me pude subir a todos los juegos. Así que me sentí como un niño otra vez. Y más bien uno que me subí que me andaba dando hasta un paro cardíaco ya porque, híjole, así que ya no estamos en edad para esos trotes. Así que si les gustó el video, espero que les den like y se suscriban a nuestro canal. Si les parece divertido, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales y se los agradeceríamos bastante. Así es amigos, así que nos vemos en la próxima. Bye.